Vamos a armar este vaso marca Thomas Ya, se ve que se le ha roto el pico Y el otro está sano Entonces tenemos que tener en consideración La posición de los tornillos Y del propio vaso Ya, ya está Como ven aquí hay una marca de una flechita Y eso es lo que vamos a hacer Vamos a cambiarlo Listo Como los tornillos son 6 tornillos No se debe perder ningún tornillo Y luego vamos a jalar hacia arriba Dense cuenta que la flecha de aquí Está aquí al medio del vaso Jalar hacia arriba Ya está Y luego de eso Vamos a dejar esto aquí Y luego de eso Acá hay un GB Ya, lo están viendo Ya Ya El GB al centro Y luego Tenemos esta cosa de aquí Esta pieza de acá Seguro, libero este seguro Y empujo para acá Y para allá Ya, lo empujo Y sale Está bien Luego tengo este GB de aquí Que se encarga de sellar esa parte de allí Solo un GB Que va alrededor Y ya está Está bien Ahora tenemos que pasar todo eso para acá Gracias 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 Gracias